Hola, el día de hoy te voy a dar algunos tips para que aprendas a identificar un render de calidad. Un render en la arquitectura es una representación gráfica tridimensional y realista del proyecto diseñado trabajado por el arquitecto, ya sea para el diseño de tu casa o que te des cuenta cómo va a quedar la remodelación de algún área. Como verás, un render tiene la finalidad de representar el espacio ya terminado, por lo cual es de gran utilidad que se representen los detalles, por ejemplo, el diseño de la iluminación de tus espacios, materiales, mobiliario, distribución, texturas, colores, etc. Uno de los errores principales que se llegan a ver en algunos renders es la calidad, además de que estos muebles si te das cuenta no son nada realistas, además del nulo trabajo de diseño, cálculo de iluminación y diseño interior. También se puede deducir por el acomodo de los muebles que no hay un correcto estudio del área y tampoco hay una buena implementación de las medidas mínimas de circulación recomendadas, ya que si este mobiliario se colocara así en la vida real, este estorbaría el acceso hacia el balcón y del balcón hacia la recámara. En este otro podemos ver que las texturas no están para nada trabajadas y realmente no representan alguna textura realista, por lo cual este render no está comunicando de manera eficiente, ya que es difícil darse cuenta de qué material se está hablando. Además de que no hay un correcto cálculo ni diseño de iluminación para el área. Otro error muy visible es la falta de optimización en los espacios, ya que no se está aprovechando para nada el área, solo hay tres muebles en una buena área que se podría aprovechar de una mejor manera. En Gmetric Architects nosotros ofrecemos un proyecto arquitectónico integral de calidad, que se puede ver reflejado en los renders de cada uno de nuestros proyectos, ya que trabajamos el diseño arquitectónico, diseño interior, diseño de mobiliario a medida, optimización y adecuación de espacios, además del diseño interior y elección de materiales correctos según el estilo que tú hayas elegido, además del diseño y cálculo de iluminación de cada área, para que cada espacio tenga la luz que necesita, para que éste sea cómodo y funcional. Todos estos beneficios también los ofrecemos en espacios exteriores, como puedes ver ofrecemos renders muy realistas para que tú te des cuenta de cómo van a ser los espacios y empieces a experimentarlos antes de construirlos. Así puedes tener la certeza de que es la casa de tus sueños, con los materiales que a ti te gustan, teniendo la seguridad de que estás recurriendo a un profesional, que te brinda un proyecto integral, profesional y que cuida cada detalle. Evita que te pase esto y cámbialo contratando a un profesional. No te olvides de seguirnos para más tips, recomendaciones y proyectos de arquitectura y construcción.